Escuela de padres Juegos y dinámicas para niños Cabrito sal de mi huerta 20 a 30 jugadores cogidos de las manos forman un círculo Uno de ellos hace de cabrito y se coloca dentro del círculo Los que forman el círculo empiezan a girar diciendo al mismo tiempo Cabrito sal de mi huerta A esto el cabrito responde Pero por donde si no encuentro la puerta Los que forman el círculo levantan los brazos y dicen Míralas, todas están abiertas Cuando el cabrito trata de salir del círculo Los jugadores vuelven a bajar los brazos para impedirle el paso El jugador que deje salir al cabrito pasa a reemplazarlo y continúa el juego Los jugadores deben agarrarse bien Pues el cabrito puede tratar de forcejear la salida para obtener su fuga